La incautación de una escopeta recortada y una pistola logró carabineros de Cartagena tras un control policial desarrollado a la tarde del jueves en la comuna Balneario. Un vehículo con dos individuos en su interior despertó la sospecha de los efectivos policiales quienes detuvieron el móvil para solicitar la documentación. En ese momento la pareja de uniformados que fiscalizaba a estas dos personas se percató que los ocupantes del vehículo intentaban esconder a sus pies un extraño bulto bajo los asientos. Los efectivos los combinaron a bajar y se percataron de la presencia de estas dos armas de fuego. El personal de carabineros de la segunda comisaría de Cartagena en un control rutinario, un control vehicular detuvo un vehículo con dos personas en su interior, los cuales, producto de su nerviosismo, el carabineros procedió a su fiscalización y encontró en el interior del vehículo a la revisión dos armamentos. Dos armamentos de fuego, de un poder de calibre bastante considerable de fuego, el cual sería una escopeta y una pistola 9mm. Cabe recordar que estas dos personas son hermanos de un detenido que en realidad hubo en el mes de febrero producto de un homicidio que ocurrió en Cartagena, en el sector de San Sebastián. Los dos detenidos fueron identificados como PACN de 32 años y EECN de 23, ambos hermanos del hasta ahora único imputado en el crimen de Álvaro Figueroa Melo de 19 años, ocurrido el 17 de febrero pasado en la playa de San Sebastián, tras una riña en que el imputado, HSN, disparó con una escopeta a la víctima que más tarde falleció en la posta de Cartagena. Hasta la fecha la escopeta no había sido encontrada, por lo que la policía está desarrollando todas las pericias tendientes a clarificar si esta arma corresponde a la escopeta que mató Álvaro Figueroa a principios de este año. Cariño está trabajando en conjunto con la PDI para ver qué participación tiene este armamento, lo hecho ocurrió en el mes de febrero. Cabe recordar que esa arma, aún, que presumiblemente es una escopeta, podría haber participado en dicho homicidio. Las pericias a la escopeta podrían arrojarse si se trata del arma homicida que estaba desaparecida, mientras que los dos detenidos fueron puestos a disposición de los tribunales.